Buenas noches, señores participantes del Diplomado de la Constitución del Estado. El día de hoy vamos a presencia con el doctor Marco Antonio Martínez Zamora. El doctor es abogado, árbitro y docente, especialista en Derecho Administrativo, Controcesión Pública, Aseguramiento Universales en Salud y Arbitraje, agresado de la Universidad Católica de Perú y de la Maestría de Derecho en Mención a Derecho Constitucional, de la Maestría de Administración y Derecho y Economía del Servicio Público y con estudios concluidos del doctorado en Derecho. El doctor, así mismo, ha acusado estudios especialistas en la Universidad Castilla, La Mancha, de ser racional de colegios. Profesionalmente, se ha desempeñado como local del Tribunal de Conductaciones y Adquisiciones del Estado en el periodo 2002 al 2005. El doctor va a desarrollar el tema Ejecución Conductual, Obras Públicas, Modalidades, Ejecución y Resolución, Ajustes a la Constitución, Penalidades y Adelante. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Marco Antonio Martínez Sánchez. Doctor, buenas noches. Dentro de la brevedad de la exposición que tenemos, vamos a tratar de hacer un acercamiento y hablar de los actuales problemas y características del periodo de discusión contra el cuerpo. Yo, en el marco de la nueva ley, o de la nueva ley, o de la nueva ley, o gran parte, como lo mismo, que ha sido publicado el pasado día, viernes, que, en realidad, establecen pocos cambios en el tema de la modificación de la transversión contra el cuerpo. Están, sobre todo, en la fase inicial, en la pena arbitraria, pero hay un tema relevante que lo voy a ir mencionando. Solamente hay que acceder que estos trámites van a entrar en vigencia solamente con ese nuevo reglamento, presumiblemente a finales de este año, quizá para el noviembre, los estudios, como antes. Bien, hecha la introducción, entonces, es importante tener en cuenta que todo lo que han visto hasta ahora, todo lo que tiene que ver con el proceso de selección, todo lo que tiene que ver con el planeamiento, lo que busca, en el fondo, es llegar a esta etapa, a la etapa de ejecución del contrato. En realidad, el proceso de selección en sí mismo no es una finalidad pública, sino una finalidad de satisfacción y una regresidad, lo que se llega mediante la suscripción y ejecución del contrato. Bien, para empezar, entonces, debemos hacer alguna mención, una introducción a este contrato administrativo. Particularmente, el término no me gusta mucho, en realidad mezcla dos cosas que aparentemente son contradictorias, pero este concepto está parada y ya tiene carta de ciudadanía en medio, el 12 en la junta, de manera amplia y sostenida, que cuando tienes adecuado, sabes que tienes este concepto, en el fondo, lo que quiere decir que es un contrato en el cual una de las dos partes es unidad regida por la ley de contrataciones del Estado. Lo cual implica, en el fondo, con acciones de adhesión, a las cuales el proveedor que quiere contratar por el Estado tiene que someterse de todas maneras. En el fondo, por eso, el contrato administrativo no es más que una foca especial de contrato, que tiene un alto contenido, sin que sea absolutamente desigual, que tiene un alto contenido de desigualdad, en el que hay cláusulas de bordantes a favor del Estado. Pero así como hay todas las bordantes a favor del Estado, también hay los contenidos mínimos, porque el hecho, obviamente, no es alentar al proveedor. El hecho de contar con un proveedor eficiente, un proveedor que nos venga en las mejores condiciones y en el mejor país que es posible, en posar condiciones. Entonces, existen algunos mínimos que necesitan. Para empezar, una de las primeras garantías importantes es que todos los procesos de selección que se convoca para un contrato deben tener recursos comprometidos. Un entorno podría, sin tener recursos, convocar un proceso. Esa garantía que ya nos presta en gobierno a nosotros no es tan común a nivel mundial. Otro tema importante de añadir estos contratos es que las controversias no se van a solucionar por la propia Administración, como era antes. El régimen anterior al año 98 tenía, sobre todo, para ir a servicios y cualquier conflicto se resolvía por parte de la propia Administración, en el caso de ese Comité de Reclama. Eso no existe más. Hicieran obras, lo resolvía un Tribunal Administrativo. El régimen anterior al Tribunal de Contratación al Estado, que era el Tribunal de Supo, es cuando no lo va más. Cualquier controversia contra cual se soluciona hoy en día en día neutral. Entonces, tenemos un elemento también muy importante en lo que es la atención a las controversias. Y otro punto también relevante, que dentro del papel del gobernante, el control administrativo le da las normativas y directas a la otra parte, son los silencios con consecuencias afirmativas. El silencio para formar un presidente, el silencio para una punta de plazo, el silencio para lograr la liquidación de una obra, entre otros más, evidentemente. Este contrato, este contrato con el cual una de las dos partes es la Administración Pública, debe ser necesariamente contemplado por escrito. Aquí no existe un contrato fácil, no existe un contrato asumido, sino que en todo caso necesariamente debe estar contemplado en un documento continente del contrato. Y solamente en el caso de menores cuantías, menores cuantías por el mundo, menores cuantías se permite de una forma simplificada, de una forma de compra del servicio, que deja constancia de todas maneras de retas y pautas, si bien no necesariamente está en la medida de solicitar para los parques. Y este contrato, además, no solamente contempla el denominado documento continente del contrato, incluye todo aquello que va unido al contrato, las bases, el expediente, la oferta del propio postul adjudicado y cualquier otro documento que haya sido relevante o que implique un compromiso entre los parques. Esto nos parece claro, pero uno de los primeros focos del problema va a ser la contradicción que puede existir entre un contrato, entre, digamos, las bases, por ejemplo, y la propuesta de custodio. El caso característico que nos quiere explicar esto, digamos que uno en el día tiene que comprar sillas, sillas de manera o más, y por algún motivo, ya me cerro, lo que hace es a publicar la buena prueba, un posto que ofertaron sillas de metal. ¿Qué prima, entonces? Lo que decían las bases o la oferta del costo. Ambos son documentos contractuales. El posto es un caso extremo, pero la realidad es tan extrema. En la realidad es que se compró un equipo que tiene 300 características y se ha publicado a un costo que ofertó un equipo con 319. Y la otra es diferente. Esos problemas se van a resolver en la vía de la contraje. ¿Cuál de dos contratos va a derivar? ¿Va a primar la propuesta del posto o va a primar lo que decían las bases? Cuando se hacen las preguntas en los talleres, siempre hay posiciones contra apuestas. Pero finalmente es un tema que se va a decidir en el día de la contraje. Y en la conciliación, seguramente, va a ser la siguiente posición. Para suscribir este contrato administrativo, el postor adjudicado, luego de haber bajado todo lo que fue lo que había visto, tiene una serie de requisitos. Algunos son afortunadamente relevantes, otros en realidad ya son arcaísos del resto de la legislación anterior. Y a partir de ahí, vamos a analizarlo como uno. Para empezar, se piden las garantías. Las garantías se supieren, es uno de los puestos más importantes para el nuevo contrato. Básicamente, la garantía es que el cumplimiento. Otra característica de que efectivamente el Estado tenga unas posiciones importantes, y principales en el contrato, preponderante, es que el proveedor que quiera contratar con el Estado, necesita necesariamente presentar garantías, salvo que es el final de él. Los casos en que el Estado tiene que dar garantías son excepcionales. Básicamente, estamos hablando de arreglamiento. Pero en realidad, quien tiene que garantizar su cumplimiento es el proveedor. Y esto es así en el Perú y en cualquier parte del mundo. Porque efectivamente en el Estado, en cualquier parte del mundo, es el principal proveedor, el principal proveedor, es el comprador de bienes, servicios y obras. Y como tal, cualquier Estado, en cualquier parte del mundo, como cualquier nacional, cualquier empresa grande, cualquier entidad que tiene la capacidad de imponir un contrato de adhesión, puede hacer el trabajador. Pero siempre es un marco que termina una posibilidad. En ese sentido, el Estado no otorga garantías de cumplimiento. La garantía de cumplimiento otorga únicamente el proveedor. Bien, y en nuestro caso, en nuestro país, corresponde al 10% del contrato de adhesión. Y se presenta, para la firma del contrato, y sólo se arregló, se devuelve cuando finalmente el contrato concluye. Otro documento que se requiere para firmar el contrato, necesariamente, es la constancia de estar inhabilitada o para contener con el contrato. Este documento hoy en día se requiere, si mientras no se firma el contrato, es un poco inútil este documento, porque hoy en día esta información consta en el CEAS, consta en la práctica específica del DRNP, de los proveedores, y se ha convertido en un requisito que ha devenido, como la cosa que se hace en la calle, un poco en residual, pero lamentablemente todavía es obligatorio. Por eso se dice que en un día, esta constancia no está inhabilitada, tiene únicamente un efecto recaudatorio, es un poco el problema del consorcio a este regulador. Cuando postulamos en consorcio, requerimos además formalizar nuestro contrato de consorcio. Recordemos que para ayudarnos a una propuesta, si nos metemos en consorcio para poder sumar y para poder presentarnos cuando individualmente no podemos, no nos piden ya el contrato de consorcio formalizado, o sea, una promesa. Entonces, ¿tendría sentido formalizar un contrato de consorcio si aún no sabemos si vamos a ganar o no? Lo sabemos bien, pero no estamos obligados. Entonces, para firmar el contrato, se debe necesariamente formalizar ese contrato, pero se quiere únicamente firmar y analizarlo, nada más. Obviamente, si no somos un contrato de consorcio, en lugar de eso, lo que tenemos que hacer es acreditar como poder suficiente para que no nos dejara, es que dan seguramente la licencia de poder. En el caso de obras, hay algunos requisitos adicionales. En el caso de obras, ya debemos tener definido quién va a ser que es el residente de obra. El residente, como ustedes bien saben, es aquel que va a representar en obra al contratista, y es la contraparte, es el otro lado de la moneda de los supervenciones. Este residente, entonces, debe estar o bien ya designado desde la propuesta, o si por algún motivo no se designó la propuesta, o tuvo que cambiarse o no sufrir el contrato, ya para el momento de la firma debe estar determinado y identificado. ¿No? Para aquí no se haya crecimiento. Entonces, uno, debemos entregar el calendario valorizado de obra, entregar el programa de ejecución, entregar el calendario de equilibrado de materiales. Entonces, no va a permitir controlar si ahora avanzando a su ritmo, o no. Para eso se presenta el documento. Bien, y además, si ha sido asombrado el proceso, el desarrollador partidario. En este momento, se me puede hacer presente el desarrollador partidario. Si la entidad está pidiendo la constancia de habilidad de los ingenieros, en este momento se pondrá la constancia de habilidad. Y así sucesivamente cualquier otro principio. Hay entidades que se deben estar dando a pedir más documentos, instituciones maquinaria, maquetas, todo eso se presenta en este momento, no antes. Y sobre la constancia de la obra de gobierno. Un buen tema, y quizás no hay una gran diferencia con otro régimen, es el tema de la vigencia del contrato. Aquí tenemos que diferenciar el plazo del contrato de su vigencia. El plazo puede estar reducido, la vigencia puede continuar. No es que al día siguiente, concluido el plazo del contrato, cerremos las operaciones y no habríamos estado en el que se encuentre de avance con ese contrato. Cuando sale de vigencia del contrato, decimos que el contrato está vigente desde la suscripción del contrato hasta el consentimiento de la liquidación en el caso de la obra y hasta el otorgamiento de la conformidad y el estado correspondiente. El contrato solo cabe en realidad en cualquiera de los casos, sea bien, servicios u obras, el contrato solo cabe con el pago. Si la entidad se está demorando el pago, el contrato sigue vigente. Yo, debemos diferenciar claramente lo que es vigencia del contrato de su plazo. El plazo puede estar largamente en el silla. Tenemos, por ejemplo, un contrato para entregar las monjas sillas que hemos conversado y en el caso era 90 de 10. Las sillas se pueden entregar a 110. lo que va a ser mentira seguramente va a apuntar una penalidad por la demora. Pero, en tanto no se entregue la silla y en tanto no se pague el moto de la silla en el contrato de la penalidad por la mora, el contrato sigue tangente. Salen, obviamente, que se resuelve el cambio de los casos de cuando se resuelve el contrato. Eso todavía no es muy importante. Como les decía, este contrato tiene una serie de objetos del interno. El primero es el documento que vamos a contrato, el continente del contrato. Segundo, son las fases integrales que han sido las reglas con las cuales se ha hecho la convocatoria. Me pregunto. El tercero, los cartas ganadores. Y hemos conversado que no necesariamente puede haber una coincidencia total entre uno y otro. Debería haberlo. Unos cartas ganadores con otras bordas deberían haber sido eliminadas. Pero, tenemos opciones en las cuales el bien que se compra o el servicio de la votación es tan complejo que no siempre es fácil determinar cuál es la posible contradicción. Y también, si te la posibilidad de hacer modificaciones antes o durante el sistema de contrato o ya firmado el contrato como una de ellas, todo esto también integrará seguramente el conjunto de documentos a los cuales vamos a llamar contrato. Y que al momento de aplicar y a todas de esa realidad le gusta con el orden de encuentros conjuntos. quizás esto ya lo hemos visto en otros temas bellos, pero antes de seguir con el tema de ejecución contractual es bueno saber cuáles son los sistemas de precios que rigen los contratos. Hay dos grandes sistemas de precios. El sistema de precios unitarios y el sistema de sumanzada. Quizás el bien y el servicio no es tan marcada esta diferencia porque normalmente el servicio tiene un componente único, tiene un componente claramente marcado como puede ser un servicio de financiación de limpieza que tiene 12 pagos que está claramente limitado. En el caso de bienes si queremos sillas sabemos cuántas sillas queremos si queremos más o menos vamos a perder un adicional o deductible. Claro, en estos casos ayuda que sea más unitario porque podemos saber cuánto pagar de más o cuánto pagar de menos en el caso de cambios y por lo contrario. Pero digamos que hay mucha diferencia no es la única que es significativa en el servicio donde se nota claramente la diferencia es el sumanzada. ¿Por qué? Porque el sistema de sumanzada se paga lo que se hace se hizo menos se paga menos se hace más se paga más entonces se paga debido de acuerdo al precio unitario y el cuadro de avance o del negado. En su mensada hay una presunción y la presunción es que al momento de convocar se ha tenido en claro cuánto vamos a pedir con qué características y con qué calidad entonces supuestamente tenemos todo claro sabemos que queremos un puente sabemos que ese puente tiene tanta tanta fuerza de cemento tanto tanto fierro tenemos tal finalidad acabados tal altura características gradas alojes de asfalto etc. todo está delimitado y como todo está delimitado lo que nosotros hacemos es convocamos que nos entreguen el puente listo listo para recuperar listo para empezar a pasar no importa si finalmente se va a requerir más o menos o menos lo que queremos es que en su conjunto nos entreguen lo que estamos queriendo el gran problema de la suma de sal en obra es que parte de una resolución la resolución es que el expediente técnico es adecuado es un buen expediente técnico hay ingenieros acá presentes uno ¿cuántos expedientes técnicos buenos o muy buenos van a irse a su vida? 30% 30% que era arroja generoso no se me dice 20 o 15% el gran problema es ese aún con todo su optimismo en realidad él reconoce que el 30% expediente es bueno en esos casos efectivamente la obra puede estar bien porque la obra debe ser traslado a la realidad lo que está en el papel en los planos en las características en el detalle en el acabado cuando usted va a un departamento no le dan acaso el plano y el detalle es el expediente ustedes saben qué es que se va a construir saben de qué se están metiendo pero cuando el expediente tiene errores sustanciales tiene grandes fallas tiene una baja calidad o sea en ese 70% que es hasta 80% en realidad pero en ese 70% de casos qué pasa con la suma alzada que en realidad dice que hay que hacer mil metros de tubería y hay que hacer que tengan que tener 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 una lógica de la suma alzada y el tema de los problemas entonces un gran problema con la suma alzada es la poca calidad de los expedientes y por eso se recomienda cuando es una regla en el caso de no estar muy seguro de la calidad de los expedientes mejor es convocar un proceso a prensumitario porque si no va a tener problemas si no la puede no que la suma alzada se va a convertir y la suma alzada y con sus ofertas es la gran fábrica de arbitraje además de los sistemas de precios debemos tener claro cuáles son las modalidades de ejecución que es muy distinto tenemos el proceso binario es decir en el cual se contrata para que se ejecuta una obra se ejecuta la obra y se paga de acuerdo a cada realización entonces yo este mes avance el 8% me pagarán el 8% si me han dado delante me descontarán la parte proporcional de la delante al siguiente mes avance el 12% me pagan el 12% descontando la parte proporcional de la delante el tercer mes tuve una caída y solamente avance el 1% solo me pagaron el 1% ese es el proceso ordinario de la construcción de una obra o de un bien de un servicio en general me acuerdo de la obra de avance me acuerdo de la obra de avance a todos los que se han programado los pagos sin embargo existen otras modalidades de ejecución tenemos el concurso oferta y tenemos la comunicación de Lave y Manu ¿qué significa cada una de ellas? vamos a ver el concurso oferta es un proceso bastante articular en el concurso oferta no sabemos y es solamente para obras no sabemos bien cómo se va a ejecutar no sabemos bien las características finales de la obra sabemos que queremos un sistema de agua y de cerdo para una comunidad de calidad pero no sabemos bien cuánta tubería va a ingresar no sabemos bien cuánto cemento va a ingresar no tenemos todavía nada no tenemos expediente porque en el concurso oferta el proveedor el contacto conectado es el que va a hacer el expediente luego de ganar y sobre el expediente va a desarrollar la obra entonces el legislador no tuvo más que otra idea que decir que en estos casos el concurso oferta iba a ser la suma alzada para que él no pueda inflar el expediente y poner mayores cosas que lo beneficien y pueda explicarle más sin embargo esto es un proceso bastante raro porque imagínense hacer una obra sin expediente técnico en el caso de un solo concurso que empieza a ciegas son personas ciegas que tienen una serie de problemas el concurso oferta fue creado en los 60 en la época de la gran obra de la revivienda para construir vivientes se sabía se conocía el suelo se conocía la característica se sabía poner los límites los parámetros urbanos de la zona pero en realidad no había muchos problemas era la gran obra que levantaba los 6 módulos contratados a tantos departamentos por módulos pero el concurso es que se utilizaba también para obras mucho más completas las cuales no se conoce el terreno no se sabe la necesidad real y genera problemas sin embargo todavía se utilizaba muy utilizado por ejemplo para la desentendida la ecotación de alguien humano es distinta en la zona de alguien humano el objeto es que nos entreguen algo funcional puede ser asomersal o puede ser asesión nuclear el de alguien humano se utiliza mucho para cultivos vitales entonces aquí lo que hacen es nos construyen un hospital nos lo equipan y nos prenden la luz lo que tiene que hacer el estado es llegar el día convenido levantar el interruptor y empezar a trabajar es el director del diario humano es más que el uso de la comunidad funciona bastante mejor se usa mucho para centrales eléctricas y para hospitales se construye la parte civil se equipa en caso de hospitales hasta la última camilla y se entrega listo para funcionar hemos hablado de una parte importante en los contratos administrativos en el tema de garantía que el estado no se toma riesgos esa es la regla general si el estado tiene que tomarse riesgos lo establece especialmente y lo hace normalmente en los casos más pequeños con las menores cuantías o con las mismas pero por regla general el estado no toma riesgos entonces las garantías son un medio disuasorio para que no se provoque un incumplimiento la idea de la garantía es entonces que el proveedor sepa que el incumplimiento le va a generar determinados costos inmediatos no solamente la sanción por resolver el contrato sino también una parte por ejemplo con la economía en primera línea por ejemplo ¿cuántos proveedores estarían testados para dejar un contrato si no existiera la garantía de que el cumplimiento? la garantía de que el cumplimiento que llevaría a 10% a cumplir el contrato no solamente es un castigo en sí mismo no solamente implica una cara económica del costor que se ha dejado a resolver un contrato por causa de que vaya a él siendo un documento de garantía otorgado con unidad bancaria implica también un descrédito en el sistema financiero implica además como ya dije una sanción que el cartón no va a tener la realidad la idea es que el proveedor sepa que lo que tiene que hacer es ante todo cumplir con el contrato imaginémonos el tema de los adelantos el Estado no paga de manera adelantada no es como cuando nosotros vamos al mecánico o al carpintero que vamos a hacer un trabajo y tenemos que dar una primera parte una primera cosa no es como cuando vamos a poner un departamento y empezamos a pagar los dólares de recibimiento el Estado no paga por adelantadas pero el Estado sí puede dar adelantos que son una idea presta al contratista se usa mucho en obras en obras se adelantan al 60% del valor de la obra un proveedor que no puede dar de nada porque son razonables comer ese 60% y con lo que va valorizando puede tener ya financiado su obra en realidad completa pero el Estado imaginémonos que el Estado todavía se adelantó sin garantía ¿cuántas veces el Estado perdería sobre esa cantidad de dinero? sería seguramente frecuente entonces el Estado antes de ver la garantía por adelantos antes de soltar el monto binario correspondiente lo que hace es recibe previamente una garantía una carta fianza y solo contra esa carta fianza va a ser entrega de cheque o va a ser la transferencia correspondiente porque no se puede coger bien y así con cualquier garantía que existe en nuestro medio cuando hablamos de garantías en términos generales esta garantía es de dos tipos muy grandes garantías civiles y reales y personales la garantía reales porque no son la hipotecnia y la prenda y las garantías personales entre otras tenemos el aval el aval o la fianza la fianza civil pero en cuanto a acción pública en realidad la única garantía que se contempla es una garantía que da características similares a la fianza de hecho la única sobre lo que cuadran en el distrito son la fianza y la póliza de caución es un contrato de seguro con 12 a favor de la entidad y antes que preocuparse en esta figura el estado sabe que lo que vive tenemos una garantía que sea de ejecución automática que sea un documento que garantice una ejecución sin mayor tránsito y las divide en dos grandes grupos las garantías precontractuales y las garantías contractuales las garantías precontractuales no vamos a dedicar mucho en este punto son básicamente la garantía de serie de ofertas que está a punto de desaparecer lo que viene la nueva ley y no se nos incluye la realidad estamos en su último día de garantía de serie de ofertas que como ustedes ya saben tenían como gran objetivo evitar muchos postores la legisladora anterior le molestaba que se apele le molestaba que se subviera muchos postores que deban estar por la menor también postores posible y que nadie apelera por eso creó restituyó recreó revivió la garantía de desoledad de oferta y además aumentó la garantía por apelación nosotros quería apelar del 1% al 3% y además la mayor parte de los casos los 95% de los casos la apelación la pasó del tribunal a la propia guía de finalidad de la jueza y parte entonces nadie empezó a los juicios tenía un gran incentivo para apelar cuando la propia inicia debió resolver su reclamo y además teníamos la garantía que pasó del 1% del 3% que se convirtió a la garantía más cara del planeta tierra no hay garantía más cara más lamentable que el planeta de los mil que también efectivamente está basando del 1% nuevamente la garantía se involucra entre 1% menos menos esta que tuvo en el 3% y que la garantía de ser vigente por un periodo más ya para acabar felizmente bien la garantía que nos interesa la que nos vamos vamos a entrar en el día de hoy son las garantías contractuales que son básicamente las de cierto punto de contrato la de diferenciar de la propuesta y la de datos antes de eso debemos coincidir en el tema de qué qué tipo de garantía vamos a presentar hemos visto ya que el Estado no entra en el tema de garantías reales o personales lo que quiere es que le garanticen de manera efectiva básicamente en el de garantías personales pero dar las características que establece y sin que la admisión expresamente en realidad solo se puede dar de dos tipos de garantía la carta de fianza y la policía que usan la carta de fianza es un aval pero no es cualquier aval el aval es un aval privado es un aval entre dos o tres de nosotros que avalamos alguien que está tomando crédito que está tomando compromiso en este caso esta fianza aval debe ser emitida por una empresa regida por la SBS o que sea un banco primero por la ley mundial también arrapado por la SBS esto incluye a todos los bancos de nuestro medio incluye a cuatro aseguradoras cuatro aseguradoras efectivamente financieras cajas municipales en las casas rurales y una lo presida solo una ninguna otra institución está regida por la SBS y también se puede presentar si bien cada de estas marcas se está refrigiendo con esta posibilidad se puede también garantizar una póliza de caución la póliza de caución no es un aval la póliza de caución como su nombre nos lo hace asumir es un contrato de seguro que cubre los riesgos y así como la carta de fianza protegería a la entidad del incumplimiento lo que estaba hablando es que no hay que ser un incumplimiento y si lo hay se ejecuta ese montón ¿cuál sería el riesgo protegido por la póliza de caución? es un seguro pensemos como seguro ¿cuál sería el siniestro? el incumplimiento el incumplimiento efectivamente lo mismo en este caso el siniestro debería ser el incumplimiento y entonces la póliza se honra en el momento en el cual se produjo el incumplimiento imputable el contractismo ¿bien? la póliza de caución se hubo muy mala ventrina pero eso era un tema cultural porque lo que ocurre en todo seguro es que producido el siniestro la compañía lo primero que va a hacer es ajustar el riesgo se produjo un incendio va a enviar el ajustador para ver si el incendio no fue reproducido se fundió el barco va a enviar el ajustador para ver las causas y tener el ajustador de una pasada discusión chocó el auto chocó otro auto más va a revisar los exámenes de esa manera para saber si tuvo un grado de polémio y así con cada persona entonces lamentablemente cuando se producía el siniestro el cumplimiento las compañías solían dar más vueltas a pesar que no estaban utilizadas para ello si se produjo o no ese siniestro o sea el siniestro imputable o robo como dice la propia póliza al contratista finalmente pagaba pero después fue un gran estrés fue un fuerte fuerte en realidad se soltó para el primer público porque era un poco más trabajoso como un tema básicamente cultural de formación de gente que estaba hablando la modificación que sea establecido que debería estar vigente pone sanciones muy drásticas al banco o a la economía de garantía de garantía va a necesitar para el interés a favor de garantía pero las distintas garantías no son esas dos hay otra forma de garantía especial la primera que tenemos es el depósito ¿cuándo aplica el depósito hoy en día? hoy en día solo se puede garantizar en antidepósito un recurso de apelación ¿la apelación se garantiza en la expectativa de sanitario de depósito? por depósito entonces yo quiero apegar voy al tribunal o voy a la entidad imposo el primer porcento de valor referencial y con eso estoy garantizando el recurso de apelación sin embargo la nueva modificación se está extendiendo el depósito a la garantía que hay cumplimiento es decir yo soy un miter y me sale muy caro una política de acción me sale muy caro una carta de fianza y yo lo puedo dar y en parte de eso es ir a la tenestidad y emposar el 10% del valor de valor mira que es muy duro pero no tienen opción de hacerlo cuando va a un banco o no a todos y pide una carta de fianza me tocó a mi me pidió una carta de fianza porque me estaba interesado en un proceso y me dijeron no hay ningún problema este doctor le damos una fianza pero si usted tiene una fianza de 50 mil tiene que depositar 50 mil a 15 bancos a plazos mil y en los salvo del banco en otras palabras en la dimensión y además hay un costo que es tan alto que es tan alto que es tan alto porque no hay ningún garantía porque si imposar el tiempo no asume un costo financiero y la otra forma de garantizar solamente el fiel cumplimiento es la retención solamente para las MIPES las MIPES pueden optar en los contratos de trato sucesivo que tienen dos o más valorizaciones o dos o más periodos de pago pueden optar por no presentar por no pagar con el contrato la garantía de cumplimiento sino que en cada facturación hasta la mitad del contrato de esa era la norma se le vaya descontando ese 10% del fiel cumplimiento por ejemplo si hablamos de un contrato a 10 meses con pagos mensuales los primeros 5 pagos en la mitad del contrato me descontrarán 2% del 10% que viene a ser garantía el fiel cumplimiento el fiel cumplimiento la idea es que no me golpeé tanto y que pueda finalmente estar protegida ya a la mitad del contrato es solamente para el fiel cumplimiento y solamente para la MIPES es más en estos casos también inclusive se pueden agrandizar obras en lo que es esta modalidad pero solamente porque es directa sin lugar a la MIPES si hablamos de las garantías y seguimos con este tema todavía las garantías tienen que ser incondicionales solidarias sin la distribución irrevocable y de agresión inmediata ¿qué significa todo esto? es incondicional porque aquel que le MIPES es un banco una compañía de seguros financiera el campo no podrá no podrá poner condiciones excepcionales o complejas para su institución no podría decir como dicen algunas cartas financieras no podría decir para ejecutar deberá presentarse en la oficina del banco que emitió el documento o tendrá que presentarse mediante documento notarial en tal condición no puede tener ninguna limitante para el que estamos es solidaria es incondicional es solidaria como si me hiciera incusión con lo siguiente entre un aval común y corriente uno no porque uno todos avalados tendríamos nosotros el derecho al beneficio de exclusión es decir yo soy el avalista y el señor me está cobrando porque yo me he incumplido y yo le puedo decir a la casa comercial que está ahí listo ya parada porque yo soy el avalista pero primero demuéstranme que has tratado de cobrar al otro demuéstranme que le has requerido el pago y que hay incumplido entonces yo puedo excusarme en tanto no se me acredite que se intentó cobrar al abogado municipal eso no existe en estos casos se debe reducir necesariamente la carga de fianza al beneficio también nos dicen que es irreversible porque el garante no puede quedar nivelado por incumplimiento o por otra situación por ejemplo vamos a hablar de la póliza si uno va al código de cobrarse uno verá que si un asegurado deja de pagar su cuota periódica la compañía de seguro tiene derecho a dos cosas primero cobrarle el total que le está de bien y segundo a no darle cobertura en ese periodo de atraso en el pago entonces la compañía de seguro puede seguir ganando inclusive sin dar cobertura en el periodo de atraso eso también pone un caso eso es una norma normal en el perú y en cualquier parte de uno en el tema de seguros sin embargo en estos casos el doctor la garantía debe renunciar a la posibilidad de revocar las condiciones o sea no importa si el si el si el ha garantizado un incumple con el banco con la compañía de seguros o con la financiera no importa si de repente él estaba él era de madre para él la fianza había sustentado un edificio que se ha caído eso no importa es un problema entre los dos pero para el Estado sigue vigente el documento y no se puede revocar por más que gozo por más peligroso que se haya convertido el contratista es parte de la evaluación que debe hacer la compañía que otorga la garantía de los documentos y el último elemento es el de realización automática como les comenté en realidad la entidad podrá ser equivocada la verdad tendrá su denuncia penal seguramente la garantía legal de la empresa o de la entidad perdón podrá ser equivocada pero desde que pone a cobro la carta de fianza debe fallarse las excepciones están en esa región de la norma por ejemplo en el pie de cumplimiento la única manera de encontrar la carta de fianza es que el hijo del gobernador efectivamente haya tenido arbitraje si se haga su contrato si no hay que honrarla y así en cada caso hablemos de la garantía de cumplimiento es una garantía por el 10% del voto de contrato está vigente o desde el mismo monto desde que se firma hasta que culpine el contrato si firmamos una venda y el contrato crece habrá que aumentar en medida que siempre se mantenga el 10% del voto de contrato si el día mañana le hace un deductivo porque hay que hacer menos de lo que sería que hacer un municipio ustedes reducirán su gran necesidad para fianza la idea es que siempre esté el 10% del voto vigente del contrato en el caso de obras se dan dos casos en mienes y servicios no se da garantía de cumplimiento o menor de cumplimiento en una menor cualidad no hay garantía de cumplimiento porque en ese caso el Estado es una excepción el Estado lo que dijo es yo pido a todo el mundo garantías hasta en las menores cuantías que hubiera saturar tener un mercado financiero segundo que a sobrecargar los proveedores que tienen entonces en las menores cuantías hagamos 40.000 de milenios y servicios y 110.000 son el más o el menos bueno ahora se da 100 40.000 de milenios y servicios entonces en algunos casos el Estado pregira su ya el diablo y no pedirle este documento ahí la cosa es una declaración jurada del gobierno como decíamos en el caso de adelantos esto es un supuesto frecuente en obras hay un tipo de adelantos el adelanto directo y el material el directo depende de la porción y el material 40% esto implica que una obra de partida puede estar garantizada puede estar ya financiada por los recursos de la entidad pero para esto debe hacer previamente la garantía si el contratista no ha garantizado la entrega de los adelantos simplemente no va a proceder y tendrá que disputar la obra por propósito en el caso la garantía por adelantos tiene una gran particularidad mientras que la garantía por cualquier cumplimiento se debe mantener siempre en el 10% del monto del contrato cualquiera sea el periodo del contrato en el cual nos encontremos aún si estamos con un contrato del 99% y solo falta el 1% la garantía deberá ser del 10% y es más cuando se dé el cumplimiento y se resuelve el contrato se desplazará la garantía completa aunque estemos en el 99.99% hay contratos de obra en los cuales se han resuelto porque faltaba la ventana y sin embargo el contrato sufrir es el 10% de la garantía sin importar el estado de avance es un ocurre en el tema de los adelantos los adelantos no se piden por todo el periodo del contrato se otorgan solamente por 3 meses y a los 3 meses hay que renovar pero ya no se renueva por su monto total se renueva por lo que falta amortizar con cada pago se va amortizando después los siguientes 3 meses se volverá a amortizar y a renovar solamente con un monto menor y así hasta que finalmente en un contrato que van a ser sanamente con la última organización se tiene que volar o amortizar la última garantía ¿ok? todas las garantías sea la de fiel cumplimiento la de adelante lo que vamos a ver tienen una causal común de discusión que se van a ejecutar si no se renueva la garantía como les decía la regla general que vamos a ver siempre es que el estado no toma riesgos si el estado toma riesgos implica arreglar con los recursos públicos la primera la va a ser si dejó de estar vigente esa garantía se convierte en causa de ejecución ustedes saben que desde el vencimiento hay 15 días esos periodos muy cortos 15 días calentarios para pedir ejecución del documento entonces si ustedes son proveedores tengan mucho cuidado si vencía la carta fiel se envía a diantes la remueva ante el vencimiento si no la remueva antes del vencimiento se encontrarán por la sorpresa de la vital que va a venir el diario de por su aprobación y el diario se le quiere recibir porque ya le ejecutó la garantía ahora esta garantía ejecutada tiene dos efectos distintos si lo que se ha ejecutado por no renovación es la garantía por adelante lo que hace el estado se ha propagado todavía falta amortizar 300.000 soles adelantados ejecuté la carta de confianza y me doy propagado si la carta era de 300.000 me doy propagado de punto si la carta todavía era de 400.000 y ya fueron matadas para utilizar 300.000 ejecuto 300.000 y devuelvo el saldo si era el cumplimiento y no se renovó como aún no sabíamos cómo va a dar el contrato estamos ejecutando por no renovación en ese caso entonces lo que hace el estado es ejecuta la carta de fin cumplimiento y se la guarda de una cuenta especial y si al final del contrato se cumplió correctamente se entregó el producto la obra o el servicio adecuadamente le va a devolver el monto de la carta que tiene al contratista sin intereses sin intereses lo que quiere reportar es los intereses en todo caso a diferencia de la actividad que tiene cumplimiento que tiene excepciones la garantía no tiene ninguna excepción o sea basta que mire un adelanto para que garantice aquí no importa yo soy en IPE yo soy gran covedor medianos ni intereses el que recibe un adelanto debe necesariamente garantizar el contrato financiero no hay no hay adelanto sin garantía porque evidentemente si mañana adelantamos a alguien le damos un adelanto y no tenemos su garantía el día que todos hablamos con cámara es bastante alto ¿hay alguna pregunta si hay un punto se metemos a la movilidad bien si vamos incidimos más en el tema de obra como digo muy sencillo el legislador si ustedes leen la ley del reglamento de la que su línfasis de la norma está puesto en el tema de obra eso es lógico las obras han inspirado a hablar de la legislación por un tema muy sencillo el Estado necesita para operar para funcionar bienes lógico necesita tener sillas territorios ocupadoras papeles que no tienen la resolución necesita las asebas necesita tachos necesita pues implementos en general es fácil y en caso lo que está en la medicina y en el caso de entre reguladores que le dan transporte para hacer la labor de supervisión etc también requiere servicios imaginémonos que no podemos contar que encontró una consultoría o que no podemos contar si es un tema que no concierte o que siendo el día local no podemos contar servicios de limpieza o de finales o cualquier otro que complemente esta labor también es necesaria pero el estado a su vez tiene que aumentar la decisión de otros nadie recorre un gobierno por decir que un dos servicios contrató o que bonitado o secretorio compró aún el gobierno no va a recordar por qué buenas obras hizo efectivamente hay un tema que me ordena un énfasis a favor de lo que viene a ser es imposible la sobra como objetivo final del estado y así la estructura la necesidad para el condicionamiento etcétera etcétera entonces la legislación en connotación pública tiene un énfasis bastante marcado en pro de las obras públicas tiene un mayor detalle de cuidado y si usted está un día domingo en su caso aburrido podrá leer la ley de la ley de su reglamento y podrá ver que la gran cantidad de normas están pensadas básicamente en obras la gran cantidad de normas de la institución de las obras como hemos visto es bastante razonable por eso que el mayor detalle en diferencia de bienes y servicios no nos dice mucho cómo se inicia el plazo en el caso de obras está bastante regular en el caso de obras el plazo no comienza con la firma de trato para que empiece el plazo de la obra deben hacer un conjunto de requisitos en el caso de seguros en el caso de bienes etcétera se entiende que empieza a comprar a partir del día siguiente el plazo establecido en algunos contratos dicen no, sabes que si son bienes correrá el de biotémico la obra y el monto está bien pero en ese contrato se va a dar cuando la realidad de la entidad sin embargo sin importar cualquiera sea la entidad en el caso de obras se deben dar cinco condiciones en las cuales no se va a contar plazo al mundo se firmó el contrato el día 4 de junio pero si no se hagan las cinco condiciones hasta que no se den no se constituyen todos se empezarán a conjuntar la ejecución de la obra por ejemplo la última de las cinco se dio recién el 30 de junio recién a partir de ese primer de julio que se debemos apuntar el plazo de contrato ¿por qué? porque se entiende que estos cinco requisitos son muy indispensables para que efectivamente el contratista pueda desarrollar su trabajo entonces vamos a analizar el primer requisito es la designación del escritor o del supervisor lógico porque en toda obra tenemos dos protagonistas un residente que representa al contratista que como su nombre dice debe literalmente o prácticamente estar abocado orientado de la obra tanto así que la jurisprudencia no reconoce que un residente pueda estar en todo o al mismo tiempo en la realidad está no corre por aquí va por otro lado pero no podrá dedicar experiencias simultáneas en dos o más horas el legislador entiende que el presidente solamente puede estar dedicado a una obra de la primera bien su contraparte es el inspector o el supervisor que es el que representa la entidad el que va a vigilar el que va a defender el que va a defender el que va a defender esa identidad para que esta obra camine bien no implica que sea enemigo del residente simplemente que debe defender la posición de la entidad lo que es mejor para la institución ¿bien? ese es lo primero tener desnido a nuestro inspector o supervisor el segundo elemento que se pide en estos casos es que se entregue el expediente técnico completo firmado entonces dirán ¿qué sentido tiene esto si cuando el contratista era postor del estado cuando era postor de ese proceso ya se había dado un expediente sí pero este expediente es el originario que está firmado que hay un expediente que genera érito probatorio ante cualquier discordancia ya no es un accidente de izquierda no es solamente un expediente que ya no es una falla o inconsistencia ya es el definitivo actual el tercer expediente que se pide y es el más obvio de todos que se entregue el terreno si a mí no me entra en el terreno si no tengo disponibilidad sobre ese suelo no podría hacer ningún trabajo imaginémonos que se había completado como hace poco un contrato en Huancayo es un caso de esa persona nada me vino imposible la obra que se contó una obra de saneamiento de una oxidación y sin embargo se habían olvidado de comprar el terreno entre todo no le pertenecía el estado me perteneció un privado que no lo quería vender a las que me interesaba vender ahí podemos también por la expropiación porque la expropiación requiere un tránsito formal entonces no podía empezar la obra porque no teníamos lo más elementario la disponibilidad de la misma otro elemento es la entrega del calendario de la entrega de materiales cuando la entidad se ha comprometido de entregar materiales esto puede pasar pero lo que todo ocurre en Mocras en el interior con las canteras empieza con lo que entregar piedras es un tema que en realidad tiene una manera de manera económica que se nos podemos imaginar a su revista en este caso también se requiere saber cuándo se van a entregar materiales por si es piedra por el instrumento o por el fierro etc y otro muy importante es la entrega del adalante directo el primer adalante el 20% del conto de la obra pues por ese dinero se empieza a panarcar financiadamente el contabilismo si no se cumplen con estas condiciones hay 30 días para cumplirlas se empieza a consultar una penalidad a favor del contratista y si se acumula una determinada penalidad podría optar por resolver el contrato entonces en estos casos efectivamente no es que el policía pueda ir más eternamente 30 días para que no tenga posiciones económicas hemos dicho ya en estos dos tratos un elemento o un protagonismo esencial que es el residencia un ingeniero un ingeniero civil un arquitecto es el que va a tener la conducción la responsabilidad del desarrollador le da las condiciones necesarias para poder tomar trabajo la norma no dice que tenga dos años como mínimo de colegiado y de ejercicio profesional en esto tener mucho cuidado hay entidades que con la amplia libertad que han tenido en los últimos años con las actuaciones que eran casi imposibles ante el tribunal o ante la misma entidad empezaron a establecer criterios de los últimos años por ejemplo imagínense ustedes mínimo de dos años se requiere un ingeniero que tenga un ingeniero ingeniero de experiencia y con estudios de maestría de maestría de estudios a mil a veces que tiene nombre propio no es cierto de hecho el dos en este caso se intervenía si el señor tiene nombre propio cambia uno de los más escandalosos fue un caso en el año pasado en el cual se pedía que el ingeniero residente sea a la vez ingeniero civil y contador o igualitar aunque no lo creen obviamente eso se observó y tengo que repetirlo que el dos en el caso inválido lo interesante es para sustituir al residente que ya se ofreció con la propuesta artística se requiere encontrar un residente que tenga iguales o mejores condiciones por ejemplo si yo he pedido un residente que tenga 20 años y ese residente ha renunciado no puede impedirle que renuncie porque el trabajo es claro que existe en nuestro país es trabajo forzado entonces si yo renuncia el contratista de algún señor reciente que tenga 20 años si yo he pedido uno que tenga dos años que la une dos años entonces por eso si ustedes están en identidad tengan cuidado de pedir un residente no plus porque primero no va a estar en la obra no va a dar el asistente segundo hay que tener un grave riesgo que pueda darse un problema de renuncia al camino los residentes con 40 años de servicio son muy pocos pero están muy debidos un frecuente que renuncia que están atocinados por una gran diferencia entonces si queremos con nuestra obra también hay que tener una protección razonable de la experiencia de un accidente en realidad hay que tener otros años bien, bien trabajados que tengan la experiencia por eso que el legislador habló de eso como mínimo pero bien el tema más interesante de esto es que si el contratista debe cambiar o le quiere cambiar a su presidente se lo va a pedir en el tribunal y le va a decir te propongo a fulano y tal te va a dar Juan Pérez y ahora va a estar Miguel González si el estudiador le responde en ocho días hábil eso se da por aprobado el pedido del contratista aun cuando todo recién en la comunidad la comunidad de la policía no es cuando tenga apenas dos años se limita en ese caso efectivamente ya no puede ponerse cercano porque lo ha aprobado por silencio eso es lo que es lo que yo les comentaba al principio que si los contratos administrativos son contratos en los cuales existe efectivamente una posición fuerte de la administración pública hay normas de protección de la parte de ello de hecho en el fondo un contrato de la administración pública es un contrato de la adhesión entiendo que a lo mejor ustedes son abogados que un contrato por adhesión en caso de duda entre una cláusula y otra entre una cláusula se interpreta a favor del adherido o de la gente del adherido ¿cierto? la especialista de la cláusula o de la adhesión efectivamente ¿bien? decíamos que el otro lado de la moneda del presidente es el supervisor hay dos figuras en este caso el inspector y el supervisor ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? el inspector es un funcionario de la entidad el supervisor es un externo que está trabajando para la entidad para ese caso contrario la diferencia va a fallar al pobre inspector le vamos a encargar una, dos, diez, quince o ocho el inspector se trabaja para la principalidad la gente va a tener que multiplicarse y estar en todas las que le están encomendando y además ver las obras con el directo que está disputando la propia municipalidad un supervisor su labor es ese cuadro específico por eso la diferencia es en cuantías dependiendo la cuantía esto varía de año en año dependiendo la cuantía se puede acotar con un inspector y para los casos más grandes con un supervisor necesariamente obviamente el supervisor tiene equipo tiene un cuerpo profesional puede tener material logística una mejor labor eso sí la entidad debe de ser claro porque lo que puede ocurrir con frecuencia es que sus supervisor estén en el lugar al mismo tiempo y entonces su labor no se haga tan concentrada eso ya depende de la entidad de cómo supervisan a su supervisor que no haya la recomendación entonces y es muy importante que se identifica quizá la publicidad no sea tan clara y tan marcada como en el caso de los occidentes que la supervisión debería estar también ajustada a la obra el supervisor no debería estar en dos o más horas en el tiempo porque no estaría supervisando bien una cosa es que la supervisión debe quedar permanente en un contrato como en residentes y otra cosa es que vaya una vez a la semana y usarle todo para publicar su trabajo entonces la ley es muy distinta sin embargo la verdad es que si bien había pronunciamientos en este sentido no han sido tan claros y definitivos como ha sido con residentes pero la norma es igual la norma así como nos dice que el presidente debe la economía presidir que el supervisor también debe permanecer de manera continua en la obra en el inspector del caso 25 el inspector en realidad puede tener más de una función el inspector normalmente es un funcionario de la entidad sin embargo hay entidades que cuando son inspecciones se dan el trabajo de dar a un inspector para una obra y decir me encargan en esa obra o a lo más dos pero no más eso depende de la gestión de cada intervención pública de hecho una obra sin supervisión o una supervisión deficiente o un instrumento deficiente porque no es que alguien sea malo o bueno usted tiene un examen y el examen es difícil y el profesor se fue yo sé que la mente de usted lo va a coger lo va a permitir cuando estamos intentando a ver la preparación de compañera o por no se preguntar un poco algo pareció ocurrido en una obra no es que cuando sea malo o bueno pero si la supervisión es mala deficiente o no va a nunca va a estar contentado no poner el mismo cemento no poner el caso como era de su negocio personal o cosas por el estilo siempre es importante un tema de vigilancia de tratamiento de falta de identidad que es la que está pagando que finalmente va a tener la responsabilidad que mañana se le arrumba una pared y el primer entusiado no va a ser contratista va a ser el dueño de la obra y que es la obra mínima no nos vamos a olvidar por eso ahora el supervisor en su labor tiene algunas facultades que nos podrían parecer desproporcionadas pero que es parte de la relación administrativa el supervisor por ejemplo le podía decir al residente te vas para mí estás trabajando mal ve eso es que es la gente valida tiene la facultad de remover al residente de eso se usa un poco felizmente porque si se hubiera un niño ya se hubiera desnaturalizado la función pero si él considera que ese residente no está trabajando bien puede pedir sus cambios o puede pedir sus cambios porque se lleva a palos por eso porque el legislador nunca ha querido nunca ha sido adjetivo el legislador que exista guerra o pelea entre el residente y el supervisor en realidad tiene que colaborar si hay una duda en el expediente el residente consulta el supervisor le responde si considera que es compleja la respuesta le consulta al clientista pero tiene una colaboración permanente por eso si la relación no es buena lo que ha dicho el legislador es que el supervisor puede pedir la remoción el sentir la salida del residente y le corresponde a un testo al caso ahora hay un caso que le parece perverso perverso no en el sentido insultante sino en el sentido de que es un incentivo negativo la legislación actual no puede que el supervisor sea proyectista si los expedientes fuesen buenos no habría problema mi expediente es magnífico no es bueno es espectacular entonces yo conozco el expediente y le respondo directamente las consultas del residente el residente es un preguntón 80 preguntas yo le digo 80 preguntas todo está claro no hay ningún problema si el expediente es bueno también las condiciones serán menores realmente pero si el expediente es malo y el residente dice señor tú me has dicho que habían siete taludes y solo he encontrado cuatro ¿qué hago? esto me cambia todo el diagrama del abogado el supervisor que asume el periodista en lugar de decir tiene razón de equivocado como si dice equivocado va a entrar la responsabilidad de decir es tu problema fue su balzada tú eras por los suelos este fue su problema mejor y empieza a volcarse un abogado de su expediente como la mayoría de los expedientes son malos genera problemas y entonces se convierte en el defensor de su expediente antes que en el defensor de la obra en el defensor de su expediente antes que en el defensor de la identidad y cambia la prioridad de eso sin embargo un día todavía se permite este enlace que considero perderse en el sentido de explicar todo este mundo entonces el diverso entre el residente y el supervisor se va a virular en un documentito que se llama el cuaderno de obra el cuaderno de obra es un cuaderno que tiene copias para cada parte y tiene el original obviamente y el cual se debe anotar toda ocurrencia el cuaderno de obra es la prueba de los números es el diario es el diario de esa obra entonces está la corresponsabilidad del contratista el superior que quiere anotar tiene que ir al campamento y el campamento es una relación correspondiente y en una retras que va a ser toda la determinante en realidad el cuaderno de obra es y puede definirse un caso sobre todo de una parte o de otra es muy importante que aquel que anota el cuaderno de obra esté preparado para saber qué anotar y para saber qué anotar también bien y entonces como les decía estos asientos son un problema también que tienen la calidad de asiento los cuadernos de obra en los cuales el presidente dice y un día llovió y genera los dedos pero su profesión le dice ¿y la vida de la vida? lo dijo típico con el progreso pero hay cuaderno de obra en los cuales llovió y inserta el cuaderno de obra el reporte de Senani o la noticia del periodismo que se abre las líneas intensas en estado perjudicial ¿qué le va a decir la otra parte contra eso? nada hay cuadernos de obra que vienen fotos y se hagas según un avance y hoy día se ha excavado ese punto foto en este sentido lamentablemente a veces esto tal vez menos lo que está cambiando pero algunos residentes y sus supervisores no les gusta el clínico y lo que hacen es llenar el cuaderno de obra 3-4 meses después entonces ya no se va a poner 3% de lo que está pasando que se convierte en un día en semiguetes pero esto depende de cómo se va a avanzar en este caso como en cualquier disciplina o carrera cuando uno va avanzando en el tiempo real avanzan mucho mejor bien el contrato se puede modificar bajo directos supuestos y en bienes y servicios suele ser porque nacen nuevas necesidades estoy comprando 100 computadores y en liquididad hay 140 trabajadores porque yo asumía que 40 máquinas están bien pero en el camino en que se aplica se firma el contrato y se empieza a realizar el contrato se valoran 10 computadoras más yo puedo entonces hacer una adenda una modificación al contrato para comprar las 10 máquinas adicionales por el contrario estoy comprando mis 100 computadoras y en el camino recibo una donación de computadoras espectaculares por un número de 20 yo en 10 puedo reducir hasta el 25% 20 respecto de 100 está el 20% o sea en el camino se podría reducir ese contrato con todo el derecho como el día de reducir el contrato no se puede poner el contratista y entonces esto se va a negar seguramente en la línea tanto el adicional como el objetivo son derechos de la entidad no puede pedir el contratista normalmente no se va a poner a un adicional el contratista el periodo de repente es raro pero aún si quisiera poner el pudiente ni al adicional la deludir eso es un derecho de la entidad entonces pero en el caso de obras estas modificaciones también se pueden dar cuando no hay una necesidad estamos avanzando tenemos recursos podemos ordenar cuenta adicional sin embargo en el cuenso de los casos las modificaciones en obras nacen de deficiencia del expediente técnico eso fue el tema más importante aquí existen temas bastante interesantes para empezar como ya comentábamos un expediente puede tener estos concursos entonces con esos consultos la consulta puede ser realizada directamente por el supervisor que se está aportado a él pero evidentemente el supervisor o si no se considera capaz de resolver la consulta puede derivarle la consulta al proyectista o sea a ese que elaboró el expediente técnico hagamos un ejercicio mental el proyectista trabajó ese proyecto hace algunos años lo que mentía nunca lo pongo inmediatamente ya le pagaron ya pasó superior responsabilidad es un año desde la conformidad al contrato ¿están muy motivados a responder las consultas o no? parece que no así es entonces lo peor que puede hacer el supervisor es derivar las consultas del proyectista pero lo hace con frecuencia aparte está en su derecho y a ver si el proyectista responde y como se demora el proyectista se genera ampliación de plazo a favor del contratista que sigue esperando su respuesta yo he visto un caso que fue catastrófico o sea fue lamentable en el cual el expediente técnico no decía de qué color se iba a pintar el local era una edificación por un edificio público y el contratista le preguntó al supervisor o sea al residente de obras dime qué color le pongo creo que podría ser blanco lo confirma lo que dice el supervisor en vez de responder eso en vez de responder sin ningún problema se lo pasó el proyectista después de recordar los seis meses ampliación del plazo de un plazo general para los proyectistas de un plazo general es importante también entonces que como gestidad se veía su organizanza ahí haciendo la gestión y la gestión de su profesor ¿bien? también ocurre en un expediente en una obra que lo primero que va a hacer el contratista cuando recibe el expediente es empezar a ver a confrontarlo con la realidad ¿qué encuentra? yo creo que el expediente no es un invento de la cultura occidental el expediente el mapa de la obra también se da en el caso del pasado de los documentos peruanos por ejemplo si uno va a Pisa o va a Machuichu o va a cualquier otra antigua ciudad que es un fiebre que es un cahuache que es un asca también está así o no es igual yo creo que en el productorio en alguna zona siempre de la ciudad en una parte dominante existe una tierra que tiene tallado el mapa el diseño lo que se va a construir porque en esa época también los ingenieros que era lo que hacía era primero ideal y le arma la ciudad y luego la la daba a la obra y seguramente una parte de acá también monitoreando cómo se estaba construyendo bueno entonces el expediente técnico no hay que contar al respecto no se mueve los sueños a él o no no hay gestos de sueños pero el expediente lo que creo que va a hacer el contratista es revisar y confrontarlo con la realidad que no es los primeros efectos y si es una labor que arrepentere es el primer que contiene sin embargo en el concurso oferta si hubo defectos ¿quién es el proyectista en el concurso oferta? el mismo contratista y si hubo defectos tendrá que asumir su responsabilidad es el único en el caso donde finalmente abrazó culpas el proyectista porque es el mismo es el mismo instructor de la obra ¿bien? en el caso de de los adicionales de obra la diferencia del servicio por el 25% en estos casos solamente voy a alcanzar el 15% 15% para que lo apruebe la identidad sin embargo podría haber mayores cambios pero si adicionales una obra pasa el 15% tiene que ser aprobado por la Comunidad General de la República en este caso la entidad deja de caer competencia y tiene que llevar el caso a la Contraloría la Contraloría el que aprobará el adicional lo negará pero solamente si alcanza hasta el 50% del valor de la obra si supera el 50% hay que resolver el contrato ¿por qué es así? vamos a un gran enfocado un expediente puede dar defectos para eso tenemos que modificar el contrato aprueban adicionales o deducir si estos cambios llegan hasta el 15% del contrato ¿me escuchan? ¿me escuchan? a ver si alcanza el 15% del contrato lo aprueban la identidad si pasa el 15% y hasta el 50% deberá aprobar la Contraloría pero si pasa el 50% se resolverá el contrato ¿por qué? ¿por qué se resuelve el contrato si los efectos pasan el 50%? porque ese expediente será una rebelde la porquería así de simple así de simple no sirve o sea si ya estamos hablando de cambios que superan la mitad del valor de la obra no sirve y estamos haciendo una obra así es mejor será resolver el contrato y empezar de nuevo si por ahí me dejan escuchar la risa por favor no sirve esta familia de nuevo ¿ahora? ¿escuchan? ¿ahora? bien sigamos hemos hablado de los adicionales y de la reducción ¿correcto? lo interesante entonces es que en bienes y servicios se alcanzan el 25% en el monto del contrato y en obra el 15% y hasta el 50% si lo haga la verdad en bienes y servicios no hay esa posibilidad mejor dicho bajo ningún supuesto bienes y servicios se podrá pasar del 25% eso quede claro esto que hay de la autonomía sobre el tema de obras por la importancia y la relevancia en el futuro de las obras ¿cierto? bien lo que he estado eh asuntando en dos temas es el tema de la ampliación del plazo ¿en qué casos el contrato se va a extender? el contrato que era de 300 días va a pasar de 320 que era de 100 días va a pasar de 350 hay causales en primer plazo que están ligadas a dos actos destinos el primero el primero que esté vinculado a un adicional obviamente si yo tengo que entregar más de lo que estaba previsto o si yo tengo que hacer más obra de lo que estaba prevista o tengo que entregar más informes en el caso de un servicio de lo que tenía que hacer estamos hablando necesariamente de una ampliación de plazo me dedico más tiempo para hacer esa actividad adicional pero la ampliación de plazo no se limita solamente a los casos en los cuales se establece un adicional también se puede dar un plazo cuando hay hechos que han demorado la ejecución del contrato y lo han demorado por causa no imputable al contratista si ustedes van a ver el reglamento van a decir van a ver que dice por causa de imputable a la entidad por causa de imputable a terceros por causa de fuerza mayor está bien cualquiera de los tres supuestos se darán cuenta son hechos no imputables al contratista que finalmente es la de lo que importa el determinante que no le correspondía es ese hecho determinante para que afecte el contrato entonces en cualquiera de estos supuestos el plazo del contrato se va a extender y como el plazo del contrato se va a extender el contratista va a tener derecho a mayores datos generales variables ¿qué son los datos generales variables? aquí es que depende de la duración del contrato el más característico el costo de la garantía del cumplimiento esa garantía tiene un costo mientras más dura más costo tiene el banco le va a cobrar más el contratista entonces si el contrato está pasando de 120 días a 150 hay 30 días más de esos costos variables que habrá que reconocer el personal afectado de esa obra o ese servicio ¿correcto? todo esto tiene que calcularse y reconocerse en el contrato del contratista porque está durando más que si se está perjudicando económicamente ¿bien? entonces en este caso el contrato se extiende esto tiene un efecto inmediato ahora es cierto reconocer que para un contratista ejecutor de obra a él le queda claro cuál es su dato general porque se modifica queda clarísimo de hecho la oferta de su propuesta él está obligado a decir tantos son mis datos generales fijos y variables diferenciados pero eso no es frecuente en el servicio por eso ustedes verán que en el servicio no es tan común que con las ampliaciones y con los datos generales de hecho básicamente lo hace no nacional es un caso muy adicado otro tema importante de la orden de plazo es que no se da de oficio no se da de manera espontánea la única ampliación de plazo que existe de oficio es la que se le da al supervisor de obra cuando se le da una orden de plazo al contratista como le digo una orden de plazo al contratista de 30 días entonces automáticamente el supervisor también se extiende en su propuesto 30 días es la única donde el plazo necesita automáticamente todas las demás tienen que ser pedidas solicitadas por el interesado ¿quién es el interesado en sus casos? el contratista el que tiene su contrato ¿no es cierto? él tiene que solidar y fundamentar y va a ser fundamental de que esa solicitud no le corresponde a él que le corresponde pues a un tercero a la entidad en el caso porque hubo huelga y se bloqueó la carretera porque los colaboradores de la zona tomaron lugar desde la zona de los trabajos etcétera etcétera pero lo interesante es que aquí estamos en el segundo escenario de un silencio equipartivo a favor de la parte adeleida ¿y qué ocurre en este caso? que si la entidad no responde a un plazo establecido ese pedido se va a dar por la novia aunque no tenga razón aunque sea un absurdo finalmente el silencio de la entidad le va a dar derechos al contrato y ahora aquí acá hay plazos muy diferenciados en miles y en servicios si yo pido hoy día la ampliación del plazo se consultarán 10 días hábiles para que me responda la entidad mañana voy a referir el día 1 para el siguiente día vamos a ver el día 6 o sea es decir la entidad tendría que reponerla el siguiente jueves si ese jueves no me ha respondido entonces yo asumo que me han dado una ampliación del plazo y en obras es así en obras son 17 días la norma nos dice que son 7 días para el supervisor y 10 días para la entidad pero no son días sábiles son días calendarios esa es la gran diferencia y además si bien se identifica en la relación interna entre su supervisor y entidad 7 más 10 en los hechos se cuenta con un solo plazo nadie va a contarse que su supervisor tomó 3 días porque son un mes el hecho es que si la entidad al día 17 no me ha respondido yo como contrapista la haré por aprobado ni perdido y en el caso que estamos viendo ya no sería el subsiguiente jueves es el día 10 sería todavía el día 11 sería el día 11 el subsiguiente viernes sería el día 16 y había un día más todavía para responder más o menos hacia noche de junio ¿bien? un tema que ha sido establecido por la nueva ley de contrataciones y su reglamento es que la alteración de plazo ya no se da por todo el periodo al cual tiene derecho el contratista le pongo un ejemplo yo soy contratista y estoy trabajando en una carretera estoy asfaltando era firmada la estoy asfaltando como tiene que pasar por Cajamarca entonces me tocó una huelga una huelga me detuvo los trabajos por ejemplo del día 325 al día 350 26 días completos para hoy la causa está aprobada la causa está demostrada pero yo fui tan eficiente que a pesar de eso cuando se levanta la huelga con mi equipo en lugar de tomarme 26 días lo hago en 10 entonces yo pido mi aplicación de plazo por 26 días que es el tiempo que me ha afectado pero como he acabado en 10 o que he acabado en 10 días entonces el día solo me terminaba en 10 días por eso dicen algunos que cuando se estableció esta disposición en el año 2009 lo que se ha hecho es castigar la eficiencia están castigando la eficiencia porque si había ganado un derecho a 26, a 80 días pero él logra acabar robando que solo se le daba la ampliación por ese y en la que fue teniendo los pantalones están ciertos en realidad no, porque yo no puedo pagar a mayor de plazo de plazo general por un periodo que ya no no se hagan con trance es un tema que podrían tomar varias horas y discutirlo acá pero si lo vamos a discutir lo creo que ya se va a hacer un poco en eso bien ahora otra cosa importante durante la extorsión de una obra los gastos generales que se reconocen son los gastos generales establecidos en la propuesta del postor ustedes saben que el postor establece su costo directo su utilidad gastos generales y posibilidades y el IGB por encima de todo esos componentes hacen el monto de su oferta entonces durante la extorsión de la obra lo que se le va a reconocer al contratista cuando hay una ampliación de plazo son los gastos generales variables establecidos en su propuesta sin embargo cuando hablamos ya del trámite de recepción de la obra como en verdad porque la obra ya está lista yo quiero que la reciba ya no tengo a todo mi equipo ahí y ya se fueron los mejores cuentos de ingenieros se quedó el residente aquel que me está limpiando la obra pero no se ensucia un guardián y de repente alguno puede ser un trabajo de resaña permanente pues ya no es mucho que eso me fue de la nueva parte de mi equipo entonces no tiene ningún sentido que me reconozcan gastos federales los estaciones de la obra porque yo no tengo mi equipo ahí en esos casos solo se reconocerá los gastos federales acreditados es decir solo en ese caso cuando hablamos de la ampliación del plazo que se genera en la etapa de recepción de la obra solo en ese caso el contratista tendrá que presentar facultad boletas cualquier otro documento que regale que estaba gastado ¿se creen la mejor parte? bien otro elemento importante de los contratos es que no necesariamente todo el contrato lo va a hacer el contratista ganador él podría subcontratar parte de esa obligación en un tercero anteriormente la ley no decía que se podía subcontratar hasta el 60% ahora me dicen 40% no me explicaron el cambio el hecho es que el subcontrato no libera la responsabilidad del contratista él sigue siendo el obligado principal estamos haciendo una carretera que va del kilómetro 1 al 80 yo puedo subcontratar que otro me haga el tramo del 70 al 80 y eso lo hago del 1 al 70 es subcontratante el límite es un 40% del valor del contrato por ejemplo detendrarnos en este punto para demostrar lo inútil y después ser la norma de ese encuentro yo estaba no sé por qué esta pasión por prohibir restringir a su participación debe explicar por qué ganan una obra un consorcio ustedes lo han hecho miles de veces el consorcio hay un chalejito que dice consorcio a ver imaginemos un hombre la avenida Santa Cruz Consorio Santa Cruz ¿correcto? y empiezan a acabar maquinario si ese consorcio incumple el contrato ¿a quién lo van a inhabilitar? ¿a subcontratista o al contratista? al contratista que sí tiene la función principal pero bueno entonces todos tienen su chalejito ¿cómo saben ustedes si ese SPO trabaja en una empresa de los consorciados o en una subcontratista? no tenemos cómo saberlo mañana una entidad contrata el servicio de bufets para fitas patrias o para la universidad institucional y gana panadería San Antonio donde no hay gente pero están ocupados mandan a los de Benicaz y se ponen los uniformes de San Antonio ¿cómo usted puede saber que ha ido otra panadería y no la hay contratada? a lo que sea un volvete y con roja pues cada sabore si le está indicada a uno en realidad no tiene mucho sentido de hecho en los últimos ocho años yo he solicitado dos sanciones que han puesto a un consorcioso con el Estado con el 100% o sin permiso de la entidad y una sanción que ha tenido solo dos supuestos en ocho años lo que habrá pensado bastante claro alguien podría decir no pues pero para eso yo me dedico a pararme en la obra a preguntarle a cada trabajador con una planilla a quién se pertenece y puedo demostrar si hay o no hay su contrato yo puedo hacerlo pero la verdad sería para qué yo ya no entiendo por qué este tema si lo entiendo más a favor ¿por qué les digo eso? porque un subcontratista legalmente autorizado como entidad para participar con fondales podría acumular experiencia porque ya mostrará que él como hizo ese 40 todo el contrato ahí le toca esa experiencia y ya no al contrato principal eso sí sirve efectivamente eso es importante pero creo que aquí el legislador se ha hecho más problema de lo que con la familia el entidad también tiene la relación como le dije porque finalmente el responsable principal va a ser siempre el contratista ganador la lógica trascunta en el fondo obviamente la entidad ha escogido a ese proveedor y no a otro para participar con el Estado eso nos queda claro y por eso dice ¿el proveedor es el responsable? no contrato tres ingenieros que no son las notas de mi panilla son proveedores independientes contrato un consultor que me ayudara a saber los efectos posibles de una obra que avance contrato un consultor externo ¿me estoy subcontratando? no delego a otro contratista parte de la ejecución de la carretera ¿me estoy subcontratando? sí le encargo a otro proveedor que me haga lavado de zanjas ¿me estoy subcontratando? sí según el 12 no el 12 hace unos pocos días si no se ha rechazado un subcontrato que están inscribiendo y eso sí me parece que son limitos que a mí porque el subcontrato así se llama el ningún subcontrato lo aprobó la entidad lo aprobaron el contratista y el subcontratista era para hacer la base y dar su base en la carretera para mí eso sí es un contrato pero para ellos no lo es porque un trato no es la directividad cabal no se está sustituyendo la posición del contratista y no se ha rechazado ese documento porque considera que el subcontrato es porque para caer un subcontrato el subcontratista debe convertirse en un pequeño contratista en un tramo del contrato es la decisión que tienen a mí en la ley de la interrección hemos estado señalando que en el caso de los contratos de los administrativos hay una facultad desbordante hay una facultad importantísima preponderante de la parte pública de hecho entre las nuevas modificaciones ya de que hasta hoy en día está decidido que para interpretar un contrato administrativo debe participar primero de la ley de votación del estado y su reglamento punto uno punto dos otras normas de derecho administrativo no se como pueden cuadrar con otra cual pero bueno está ahí y recién en tercer lugar derecho privado es decir el código civil es tan importante el orden delante del estado de hoy en día y con la nueva ley que por ahí no está vigente como les comenté están estableciendo que si al interpretar el problema el árbitro no ha tenido en cuenta ese orden de prelación ese laudo puede ser anulado así de crítico bien entonces dentro de las facultades desbordantes de la administración la más clara es la de unidades entre privados si dos privados no tienen un contrato ninguno de los dos puede anular el contrato porque la anulación es otro unilateral podemos resolverlo no es basado en un cumplimiento podemos rescindirlo si hubo un hecho preexistente pero si queremos anular un contrato y decir que nunca existido lo que tenemos que hacer es pedir que el juez o el árbitro según corresponda declare permiso de la voluntad o licencia de la causal de autoridad y sea esta autoridad la de que declare número en el contrato en el contrato administrativo se han reservado a la parte total cuatro supuestos de nulidad de contrato que podría serlo sin necesidad de recurrir a una declaración judicial o arbitral sería arbitral en este caso primero esta era una sola causal originalmente ahora han sumado cuatro ahora les vamos a comentar más con el medio aquí ¿cuáles son estas causales? la primera es la razoja de todos el postor haya estado impedido de ser postor parece sencillo hasta que vamos a salir ¿tiene alguno de ustedes la ley de contrataciones a la mano? vayan al artículo 10 por favor vamos a demostrar que el filiador excede o se equivocan a la vez en Juan ¿qué dice? ¿qué dice la película 10? el primer impedimento parece bastante lógico no pueden ser contratistas del estado el presidente los congresistas los ministros y aquí hay que estar preocupando los viceministros y no se lo es porque finalmente no se lo es porque no se lo es hasta un año después de culminado de dejado el lado y no se lo es el legislador sea tan mejor sigamos el inciso B habla ya de los presidentes regionales dice presidentes y consejeros en su región hasta un año después no se lo hizo sí dice también en su jurisdicción los miembros de la corte superior de justicia los alcaldes y sus regidores bueno no es tan grave realmente me muro de una localidad a la otra está bien luego ahí acá nuevamente se graba siguiente en el entidad a la que pertenece todos los miembros públicos hasta un año después de haber estado acá en el correspondiente procedimiento de contratación la persona tiene una intervención en la contratación me parece bien si yo tuve participación en las medidas técnicas no podría participar en el proceso porque también me interesaba acá hay parte lógica nos vamos a ver en el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en todos los literarios anteriores presidente ministro viceministro alcaldes regidores concejales todos los funcionarios públicos de su respectiva entidad en ese ámbito sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad que es el mundo de afinidad ¿cuál es el cuarto grado de consanguinidad? el primo hermano sí bueno para arriba hasta el abuelo hasta el abuelo hasta el nieto pero en la línea colateral hasta el primo hermano ¿cuántos primos hermanos conocen a ustedes? yo tengo como 140 yo lo conozco a 7 o 8 ¿se dan cuenta? entonces si ustedes o su primo hermano trabaja en un ministerio o en un especial estado ustedes sin saber no pueden contratar con esa institución y lo más triste que el único no se suprime hermano pero la prensa va a ser cruel ¿no? un año de estar ha contratado por su primo hermano ojo que no tiene que ser no tiene que ser el el director el jefe basta que trabaje en esa entidad porque acá nos dicen todos los parientes en ese ámbito espérense el siguiente inciso en el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los hospitales precedentes las personas jurídicas sin fines de lucro las empresas ya las entienden las personas jurídicas sin fines de lucro en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos como asociados o como miembros de sus consejos directivos entonces digamos que ustedes no trabajan en esa entidad ¿correcto? pero su primo hermano hermano nunca han visto trabaja ahí ustedes no pueden contar con el estado pero a su vez ustedes son socios del club de la UTI y de la exposición son socios de la UTI y como ustedes están impedidos por su primo hermano que lo conocen todos los asociados de la UTI también están impedidos ¿sí? así está o sea lo que pasa miren ustedes la gravedad de este impedimento y bueno y sigue grabando hasta ahora felizmente nadie ha aplicado este artículo 10 de manera estricta si lo aplicasemos de manera estricta nadie podría contar con el estado seguramente todos estaríamos cruzados entonces esto nos demuestra que la legislación no es extremadamente clara y no es tan sencillo decir que es nulo un contrato o no se ha suscrito por alguien impedido para que no lo molestaba es sumamente complejo ya se ha pedido que este artículo sea reducido que se eliminen estos excesos pero por ahora no se detenerá no se preocupa pero hasta ahora no se ha aplicado a las cantabas de este artículo pero miren lo terrible que podría hacer hemos hecho un pequeño ejercicio la segunda causal de inunidad de un contrato está referida a la terminación de un documento falso o inexacto o si un proveedor ganó con un documento falso o inexacto ustedes como entidad pueden firmar el contrato y la que va a hacer las indagaciones concluir las indagaciones confirmado que el documento es falso o inexacto entonces podría tranquilamente resolver pero a lugar del contrato ¿bien? la tercera causal es que ese contrato se ha firmado estando un recurso de apelación de trámites ustedes saben que la apelación suspende todos los casos que a pesar de suspender un contrato también el contrato es no y el último caso es convocar el último caso es haber convocado un proceso de una modalidad que no le correspondía por ejemplo debía ser una LP y lo he convocado como unión cuantía o debía ser una subasta inversa y lo he convocado como proceso clásico o viceversa en este caso también procede la anuquidad ahora la anuquidad siempre es una prerrogativa de anuquidad el cliente está obligado depende de la entidad sin embargo el día de ayer la decimienta de Ose se ha salido declarada en la nueva empresa que efectivamente con la nueva ley que es más su presa ahora para anular el propio Ose podría tener el contrato aunque el entidad no quiera anular eso es decir que han necesitado y ahora muerto de eso ¿no? allá con en la nueva ley entonces efectivamente obviamente si una entidad se ha anular el contrato tienen que tener mucho cuidado tienen que tener cuidado porque efectivamente este tema puede ser habitado la anuquil cuando se pueda habitar y eventualmente se podría revocar o no en el hábitat eso depende de lo que se insinuó en el momento ¿alguna pregunta sobre la nueva ley? creo que ya tiene que ser falta poco no sé qué ¿a qué hora están normalmente acaban de las nueve o vamos un poquito más? ¿alguien? de verdad no tenemos ni más vamos a correr un poco finalmente lo generalito ya bien hemos hablado de la operación del plazo obviamente cuando a mí me amplían el plazo del día 100 al día 150 ya no estoy atrasado el contrato sigue extendiéndose sigo dentro del contrato pero hay casos en los cuales se va a llegar al supuesto de una de un vencimiento del plazo empezamos el día de hoy diferenciando el vencimiento del plazo del plazo del contrato el plazo del plazo está recibe vencido el plazo puede seguir todavía corriendo el contrato porque todavía no se ha pagado no se ha resuelto en ese caso vamos a entrar en un supuesto de atraso el contrato existe está vigente pero está atrasado bien cuando un contrato está atrasado tenemos dos opciones o está atrasado por culpa del contratista o está atrasado por culpa de otro no importa que sea contra identidad terceros casos conflictos nuevamente no importa lo que nos dice el artículo 165 del reglamento es que en el caso de atraso imputable al contratista corresponderá aplicar una penalidad con una fórmula que más o menos implica que al décimo del plazo original atrasado vamos a llegar al 10% de la penalidad que es la penalidad más ¿no es cierto? si más o menos esto varía por la fórmula pero funciona bastante bien si la obra es de 100 días al día 11 o al día 10 perdón habrán alcanzado el máximo posible para atrasarse es el 10% del valor del contrato bien ¿y qué pasa cuando se llega a la máxima penalidad por mora? se puede resolver el contrato no está obligada la entidad la entidad tiene dos opciones o espera en que haya más penalidad porque ya está bien castigado el contratista o resuelve por ejemplo si ustedes están comprando 200 sillas y las sillas ya están en el almacén del proveedor y se acumuló la máxima penalidad por mora y solo falta uno o dos días para que llegue a la entidad no tendría sentido resolver el contrato pero si ya han comprado las 200 sillas y todavía la orden sigue en el país de origen o si se refiere en el Perú todavía están recién cortando la madera o preparando la tela para la parte blanda de la silla entonces obviamente ¿por qué van a esperar más? queda claro que no van a poder cumplir la resolverán el contrato en una obra si ya se acumuló el 10% de la red de la verdad por mora y la obra sigue todavía pues en zanjas fierros y no se ven en el que el casco habitable no tiene sentido esperar no se puede estar trazado podrá resolver el contrato si por el contrario ya están pintando el edificio ¿para qué le vamos a resolverlo? el legislador establecido en estos casos es una facultad es una atribución de la entidad que decidirá si le resuelve o no puede hacerlo tiene una más o menos en requerimiento previo de manera automática pero puede no ser el hecho que la única penalidad que es no es la penalidad por mora también tenemos la penalidad por otras obligaciones distintas a la mora ustedes me dirán ¿qué otra obligación puede haber distinta a la mora? ¿nadie se le ocurre ninguno? vamos a poner el ejemplo nuevamente de ovos digamos que la entidad estableció una listada de multas si va el supervisor y encuentra que los peones están sin casco tanto de multa si encuentra que no se usa la valla de seguridad para que la gente no se caiga en la sangre tanto de multa es un caso típico de multas diferentes a la mora en un caso tienen servicios mucho más claros por ejemplo ¿cómo ustedes me dirían la mora por atraso a un servicio de vigilancia o de limpieza? difícil porque son servicios permanentes o sea siempre están las cualillas ahí o de vigilantes o de personas de limpieza ¿cómo vivimos entonces las penalidades en esos contratos? seguramente la entidad tendrá un cuadro de penalidades que va a decir si el vigilante no tiene que fin si se pierde si el uniforme está sucio si se pierden tales bienes y va a tener su propio cuadro de sanciones el hecho es que la penalidad es por mora y las otras penalidades nunca podrán pasar del 10% su límite siempre es del 10% porque el 10% es la utilidad estándar obviamente un contrato puede ganar más o menos pero lo que diría estándar siempre es el precio del 10% eso es el partido de obras porque nuevamente hay que recordar que el legislador siempre ha pensado en las obras como no está en la definición y en una obra lo que diría estándar aceptable es el 10% yo sería que hay que ganar más que hay que ganar menos pero se entiende que es el estándar por eso que el máximo castigo llega al 10% hemos estado hablando de los pagos a cuenta de cómo un contrato puede durar en el tiempo debemos hablar ahora de que un contrato eso procede en obras pero con algunos cambios también es trasladar las bienes y servicios como suministros o servicios permanentes se hacen pagos mensuales o pagos periódicos puede ser mensual y mensual en un servicio que se encuentra entregable es un contrato de 6 productos y con cada producto van a ser un pago un producto puede ser mensual o puede ser bimensual y sin nada y sin nada en el caso de obras estos pagos periódicos llaman valorizaciones normalmente pero no es una regla que se establece de manera mensual es decir cada mes el contratista va va cobrando lo que ha avanzado en ese mes entonces si mi obra es de 10 millones me han adelantado 6 millones de soles sin adelantos entonces y yo el primer mes avancé el 10% valorizaré valorizaré el 900 mil que es el 10% de 9 millones pero si ustedes me van a contar la parte alípota de los adelantos que se van amortizando entonces valorizé tanto que amortizan el adelanto y la diferencia va a ser mi saldo favor por si les decía que un contratista organizado transparente con un 60% de adelantos y las valorizaciones podía tranquilamente ejecutar la obra en el modelo entonces efectivamente la valorización es el parco de lo que ha avanzado ese mes el respectivo contratista descontando la amortización de los adelantos si la entidad se ha trazado en el pago de la valorización entonces para el siguiente mes el contratista le va a hacer una mini valorización va a ser la vez de siempre y una mini valorización por los intereses legales de los adelantos casi nadie lo hace pero podría ser en su derecho bien cuando el contratista valoriza tiene dos opciones puede alegrar reajustes o puede no hacer ¿qué son los reajustes se llaman a otra? en otras el tema está muy organizado el valor el valor de la felicidad nace de los costos del expediente técnico pero el expediente técnico se hace a una fecha determinada por ejemplo el expediente técnico o una hora que vamos a convocar el lunes no, el día 10 de junio ese expediente puede estar a precios del día del mes de marzo ¿correcto? entonces en ese expediente se consigna algo que se llama la fórmula polinómica polinómica porque viene a ser elemento que nos va a requerir actualizar el precio de los costos a el ajuste de la variación de índice de periodo al por mayor no al por menor sino al por mayor entonces cuando el contratista valoriza lo que hace es el grado de avance de acuerdo al costo del expediente y le puede aplicar la fórmula polinómica para tener un otro acuerdo otro lo hace al final ya para la liquidación pero la idea es que el avanzado se debe ajustar entonces a la fórmula polinómica que va a reflejar la variación del precio hay contratos hay contratos que establecen una prohibición de incluir en la valorización el reajuste pero no es que sea una obra sin reajuste porque es obligatorio sino que el reajuste se haga al momento de liquidar el contrato eso es para hacer más sencilla la valorización solamente tenemos el precio pactado lo avanzado y como son métodos simplemente que van a ayudar o complicar las excepciones de una obra entonces si el contrato dice que no se podrá reajustar la entrada de la valorización se reajusta concluido el contrato con la liquidación si no se podrá utilizar en uno o en otro momento ya eso depende de la gestión del contrato entramos a la resolución del contrato el contrato se puede anular debatiendo unilaterale yo no he visto cuando ya nos quedó preocupados pero además el contrato se puede resolver algunos todavía usan la palabra rescindir porque el ruto el ruto al lado de rescindir en realidad en estricto no se rescinde se resuelve cuando está usando sobrevivientes alguna lógica que está en la actual ley y en el reglamento habla de causales sobrevivientes incumplimientos de una parte o de otra porque ojo la resolución puede ser disputa por cualquiera de las dos partes la entidad no paga las nuevas administraciones yo estoy trabajando me cansé de esperar me cansé de que me deban simplemente resuelvo el contrato pero que no tengo que referir el cumplimiento a la otra parte el contratista no avanza o avanza muy lento o no quiere trabajar porque no quiero que trabajes de lo que siga el expediente no me está entregando el equipo de calidad que debería de entregarme o la silla que yo estoy pidiendo le requiero el cumplimiento y si no cumple le resuelve el contrato también puede haber la solución por el caso fotógrafo San Mayor el caso dramático sería que se contrate el mantenimiento de un puente y el puente se caiga en un terremoto y no hay mantenimiento que hacer se acabó el objeto del contrato en general hay una serie de motivos lo interesante señores es que salvo el caso de la máxima penalidad por hora que ya lo hemos visto y salvo también el caso de aquello que no puede ser subsanable toda la restricción de contrato requiere un plazamiento previo de otra parte darle una última oportunidad de cumplir porque si ustedes den la norma en realidad el legislador que busca es que la resolución sea un último motivo una última rata no promueve la resolución de contrato entonces lo que se hace es tú le das un plazo no mayor a 5 días si son bienes y servicios se los puedes exceder a 15 días si es un servicio o es un bien completo y en obras siempre serán 15 días me gusta menos el legislador que se refuerza porque una obra me va a acabar y se tendría que intercalar el tema es que no se requerirá no será necesario el requerimiento previo cuando se da la máxima que se le da por amor o cuando no puede ser revertido el cumplimiento ¿quién piensa un ejemplo de un cumplimiento no revertido? yo les pondré uno para que no sigan fumando todo yo les pondré uno ustedes volvamos al bufete de aniversario de su entidad la entidad contrata un delicioso bufete para el día 10 de junio que es el aniversario de la institución ¿correcto? y el día 10 de junio nunca llegó a un bufete se quedaron mirando por ahí hicieron una chanchita que compraron un chapacito unos bocaditos y se acabó vergüenza porque hay invitado al ministro hay invitado al ministro al representante de la entidad rival el día 11 llega el bufete completito maravilloso espectacular ¿qué quiere decir? o sea ¿para qué requiere el cumplimiento? ya se acabó ya fue en esos casos se puede resolver completamente pero ojo tanto el requerimiento cuando es obligatorio como la resolución miren necesidades notariales ustedes dirán ¿por qué? porque el legislador ha querido que en esos casos quede prueba plena de la notificación y de reconocimiento de la decisión y son muy importantes fíjense ustedes que dentro de la abundante y compleja de publicidad si un contrato se resuelve sin este requerimiento notarial o sin la notificación notarial en general se va a cagar ¿y qué pasará cuando lo que se ha resuelto es una obra? si es un bien o un servicio nos queda claro ¿no es cierto? se avanzó el bien hasta la entrega estamos nos entregando hasta donde estaba si no se había entregado nada no recibimos nada ahora que voy a convocar el servicio hasta donde se avanzó los entregables los entregables presentados se tendrán por valios los que ya no lo han entregado con ya los multifactores no se pagarán pero ¿qué pasa con una obra? y como les decía lo peor que puede pasar es que un contrato se resuelve los fierros están ahí las maderas estaba por pecharse estaba encofrada había ensanglas y una obra en esa condición sería de grandes entonces en estos casos este es un tratamiento especial del saldo de oro ¿cuál va a ser tratamiento especial del saldo de oro? lo que nos dicen es lo siguiente en el caso de resolución de contrato se podrá llamar al segundo puesto claro si la obra se quedó al 10% o al 20% es muy posible que el segundo puesto te interese a venir nuestra obra de millones de millones se avanzó un 20% porque aquí quedan 7 millones de los 5 es muy interesante pero si esa obra está al 90% a todo esto está ahí ciertamente la mayor parte de los contratos de horas cuando se resuelven se resuelven entre el 85% y el 95% no sé por qué parece que se avanza se avanza hasta que hay un momento que podría tomar más si el contrato está al 90% es muy posible que el segundo puesto no quiera la de la obra porque una cosa se entra por 9 millones y una cosa se entra por 900 mil y tiene que agarrar maquinaria personal compartar los residentes entonces el legislador no da varias opciones se puede llevar a su otro puesto si quiere de lo contrario se puede hacer la obra por la administración directa es decir la libertad va a poner su personal y va a terminar la obra y la tercera opción es convocar un nuevo proceso por ese saldo lo malo que sirve es convocar el saldo va a salir más caro los contratos en bienes y servicios se da la conformidad con la conformidad se paga la conformidad es una pequeña liquidación pero mucho más sencilla y temática a la que se da en las obras en las obras la liquidación es un trámite complejo lo que hace el contratista en el plazo de 60 días determinado el contrato es poner en el papel todo lo avanzado todo lo construido todo lo pagado si alguno ha recalculado la forma mononómica lo hará en ese momento y finalmente determina si es un saldo a favor o un contrato normalmente salga a favor cuando sea pequeño alguna vez hay salga en contra presenta solicitación a la otra parte la otra parte tiene 60 días para responderle puede responderle con una nueva liquidación observando la que le han remitido si ahí no hay acuerdo el contratista tendrá otros 15 días para hacer sus observaciones a lo señalado por su contraparte y contra este documento este segundo documento del contratista la entidad tendrá otros 15 días para decir lo que tiene que decir si hay acuerdo quedó ahí si no hay acuerdo se da una larga normalmente hay acuerdo pero hay casos que hay en el tránsito que tienen que ser mentira en la vida arbitral y para eso se da la vida arbitral lo importante es que si una parte no responde a la otra dentro del plazo ya sea el plazo 60 días o de 15 días la liquidación se va a dar por aprobar así de terrible así de efectuosa si hay un defecto pero en el mucho cuidado no hay que estar en estos casos he visto supuestos de los cuales sobre todo ocurre en la entidad la entidad lo que hace es en lugar de observar por un tema formal devuelve la liquidación la fuga de evolución no existe pero lo que hace el contratista dejó como José Fén entregó que no la hemos cerrado y dejá pasar lo mismo entonces si ustedes no se les ocurra devolver la liquidación observen la reciente juntos pero observen ¿cuándo culmina el contrato? ¿cuándo culmina la fuga de ley? el contrato culmina con el pago así decir esto es una norma novedosa fíjense ustedes antes teníamos una manera muy particular en cualquier contrato privado el contrato continuaba con el pago que es la última prestación pero en contratación pública antes el contrato acababa con la liquidación conforme y en medio de servicios con la conformidad del mínimo del servicio ¿y qué pasaba con el pago? el pago estaba fuera del contrato de hecho hasta el día de hoy cuando ya estamos conformes con la liquidación se devuelven las garantías a los contrato él recupera sus garantías pero no acaban de ver el contrato y si ustedes en otra ocasión las partes habían quedado de acuerdo con su liquidación ¿saben qué? estamos conformes y hay 200.000 soles a favor del contratista ¿correcto? todo de acuerdo todo de acuerdo mi entidad que emite la resolución por el saldo definitivo del contrato o un saldo a favor del contratista y no le paga el contratista pasa un mes tres meses seis meses el reclama se cansa reclamar se va a la vida se va al arbitraje y la entidad le dice disculpa pero el arbitraje solamente es hasta que termine el contrato y ya cuando te haya terminado para confirmar la liquidación así que tú no lo puedes reclamar en el contrato es el caso de la medida real lo que tuvo que hacer en esa época él todavía con su joven durante la 12 tuvo que interpretar en esos casos en realidad se puede insistir cualquier tema que tenga que ver con el contrato o que posteriormente el contrato se haya derivado de ese contrato y reconoció la competencia del arbitraje para esos casos hoy en día eso no había no da problema porque hoy en día basta que se discuta un sol todavía de pago lo cual incluye la discusión sobre penalidades para que se entienda que el contrato sigue vigente hasta que la dos partes se dan por hasta que una de las partes se dé por vencida y la dos digan hasta que acabó o sea ya no hay nada más que reclamar en el tema de obras en el caso de obras antes de la limitación antes de la limitación y todo hay un trámite de levantamiento de observación también no puede pedir servicios esto es peligro y obviamente es peligro de la conformidad preguntas o fugas ¿no hay ninguna pregunta? bien señores muchísimas gracias un gusto gracias gracias gracias